¡Llevo, llueva, la cita! El 24 y el 28. Oye, estoy lento para los patas, ¿eh? El 24. ¿Partas? A ver, ¿qué falta? El 28. ¿El 28 también? ¿El 28 también? Sí. ¿Pachurro? 28, falta. Ah, pues, decímelo. En aire ha igualmente yo. ¡4,4! ¿En Venezuela? ¿La ayuda más tiene que ver? No. ¿Están todos los pesos? Pártame esta otra. Toma. Aquí. Abrte aquí. ¡No comuna extensión! ¿Qué es? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!